Transformación del cabello Miren, el cabello está seco, pero vamos a ver cuándo terminemos. Aquí yo hice un contour en la parte frontal y en la parte de atrás. Empecé en la coronilla, ticé a un 50% el cabello de la parte de los lados para hacerle una iluminación. Luego apliqué perócido D20 con polvo de colorante Lumière de Thai. Y aquí ticé también al 50% y apliqué lo que es el polvo de colorante con agua de 20 para cuidarle su cabello. Y también lo dejé aclarar hasta un nivel 8. Luego, miren lo que le hice, usé la plancha de timo para hacerle su vuelta. Oh, déjeme decirle también, usé una base, una base número 6 para emparejarle el cabello ya que tenía varios colores. Y le hice las iluminaciones para que el cabello se me vea más bonito. Miren, aquí le traigo esta plancha de timo. Tú que vives en tu casa y que no te gusta estarte haciendo ondas o haciendo cosas así, pero un día más que otro necesitas un cambio o necesitas un estilo en tu cabello. Aquí te traigo esta plancha de timo que la puedes comprar y usarla en tu casa. Alguien me puso en un comentario que esa plancha quema pelo. Mis amores, la plancha no queman. La que quemamos somos nosotras que cuando no la sabemos usar. Pero si usted sabe usar su plancha y le pone su protector antes de pasar plancha, su cabello no se va a quemar. Mis clientas no vuelven al salón que se perdió su riso o que su cabello se quemó. Porque nosotros tenemos muchos productos y mucho cuidado al momento de hacerte la plancha. Mira, como ella quería una wavy, que se le viera un wavy no rizado, con la plancha de timo se lo hice. Espero que le haya gustado el video. Aquí abajo en el carrito naranja te voy a dejar la plancha para que la puedas comprar y usar en tu casa. Se le quiere de gratis, mujeres. Yo espero que le haya gustado el video. Miren cómo me quedó el cabello. No la puse muy rubia. La hice unas iluminaciones y adelante le hice su contorno. Gracias. Bye, bye.